Buenos días, mirad, hoy vamos a hablar de la posición de rectas en el plano. Antes de hablar de la posición de rectas en el plano, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Os acordáis que había tres tipos de líneas, las líneas rectas, las líneas curvas o las líneas poligonales. Ya nos vamos acordando, acordando y vamos ahora a hablar de los tres tipos de líneas rectas. Mirad, tenemos la línea recta horizontal, por ejemplo este lapicero. Tenemos cuando vamos por la calle y miramos una falola, vemos una línea recta vertical. O cuando montamos en un tobogán, la línea recta obicua. Bueno, ya nos vamos entrando en el tema y vamos a hablar de la posición de rectas en el plano. Mirad, la posición de rectas en el plano consiste en dos rectas. Y yo he traído estos estés. Aquí quiero darnos cuenta que son dos rectas que no tienen ningún punto en común y son hermanas gemelas que mantienen siempre una igual distancia entre ellas. Y además jamás encontrarán porque siguen su camino, su camino hacia la recta final sin cruzarse en un punto. En cambio, cuando dos rectas que se cortan, pueden ser también las rectas secantes, que es cuando sí que tienen un punto en común. Bueno, espero que os haya gustado. Un beso. Un beso.